espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy en esta ocasión de un vídeo tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo cómo cambiar el idioma de los subtítulos en dictó primero que nada lo que hay que hacer es que ya cuando tienes editado todos tus vídeos que le hayan metido ajustes tics de efecto efectos filtros a juegos cualquier cosa todo la vamos a dar acá abajo donde dice siguiente nos va a mandar estas opciones y rellenan esto y nos vamos a ir a la opción de más opciones está aquí aquí en las opciones nos vamos a ir a esta opción que dice selecciona el idioma de subtítulos seleccionamos aquí nos van a aparecer muchos idiomas en los cuales no son bueno no muchos pero si nos van a aparecer varios idiomas en los cuales nosotros queremos que nuestros subtítulos aparezcan por ejemplo si tú subes un vídeo en inglés si alguna persona hablando inglés y quiere subtítulos pues los subtítulos los pones en español si tú subes un vídeo hablando en español y quieres que se traduzcan al inglés los subtítulos por lo pones inglés o le pones francés o le pones con el otro que yo conozca aquí creo que es turco creo que este ruso o sea la verdad bueno mira por ejemplo italiano tú puedes ponerlo aquí yo en mi caso pues lo voy a dejar en español porque pues nunca ha subido vídeos con subtítulos pero hay usuarios que si hay usuarios que si suben vídeos con subtítulos y yo no entonces lo que hay que hacer es de que tú nos vas a cambiar sale tus subtítulos con estos subtítulos y si así te van a aparecer le das aquí en la equis para retrasar y le das publicar y ya está eso sería todo este vídeo tutorial sabes te gusta el vídeo de la comenta por suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo